¿Qué tal amigos de Gov y de Fer? Los saluda Gustavo Adolfo Infante. ¿Ustedes saben lo que es Cypnos Education? Para eso hemos invitado a Alex Delgado y a Daniel Ortega. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto en verlos. Oigan, ¿qué es Cypnos Education? Wow, Cypnos Education viene del griego inteligencia. Creo que define completamente la visión que tenemos con la escuela. Es un colegio 100% online, educación remota, que busca innovar en esta materia de la educación, que es un sector que ha sido bastante relegado en el aspecto, hablando de innovación, de ser disruptivos. A veces nos da un poquito de miedo salir del molde, del salón de clases, de tener los libros, de todas estas cuestiones, ¿no? Como escuela tradicional. Y Cypnos trata de eso, innovar 100% con la educación. Oigan, díganme algo. ¿Funciona la educación remota en México? Honestamente tendríamos que ver a qué le llamamos educación remota como tal. El gobierno federal hizo un gran esfuerzo, me queda claro. Hizo un gran esfuerzo en este cierre que tuvimos masivo mundial en el confinamiento. Pero fue el mundo entero, el globo terráqueo. Y tenemos que reconocer el esfuerzo que hizo el gobierno federal, eso sí, me queda claro. Ahora, de eso, y respondo tu pregunta, ¿funcionó? Lamentablemente no. Lamentablemente o no como debió haber funcionado. La educación remota, entendámoslo, no es poner a un tipo detrás de una cámara a hacer lo mismo que hacías en el salón de clases. Ese es el problema. Que hemos entendido, o habíamos creído, que una clase online o una clase vía remota a través de cualquier medio de comunicación, era similar a lo que vivías en una clase presidencial y nada que ver. Necesitas otro timing, necesitas otras herramientas, necesitas otro temperamento y otra dinámica para hacerlo. Lamentablemente se hizo, creo, con la falta del guía, la falta del maestro, la comunicación maestro-alumno. Y eso es lo que creo en lo personal que SIGNOS vino a ser esa parte, como menciona Alex, disruptiva, en el sentido de que siempre están los maestros presentes, con grupos muy pequeños, grupos de 10 niños máximo, y sobre todo en ese feedback, en esa guianza del niño. Esa retroalimentación. Esa retroalimentación no es de aquí está o te mando por WhatsApp la clase. No, sino es día a día estar conectados, día a día estar en comunicación y en relación, Gustavo, que es también otro del asunto. La educación sin relación no funciona, porque el maestro tiene que ir más allá de lo que es solamente una matrícula o el nombre del chico, sino involucrarte un poquito más en quién eres, qué te gusta, qué haces. Y en la medida de lo posible, conocer el background del nene para poder atacar exactamente esas áreas que lo van a llevar a despegar toda su potencia. ¿Qué los hace diferentes a usted? ¿Cuál es el diferenciador que tiene SIGNOS Education? En realidad, siento que la manera en que ha sido planeada cada una de las clases, cada uno de los programas, es completamente distinta. Tomamos todo lo bueno que tienen los chiquitos y los convertimos, tratamos de pulirlo con todos sus aciertos, con sus errores y inculcamos mucho esta parte de que no hay error, simplemente estás aprendiendo a realizarlo. No te vamos a castigar, no te vamos a reprobar, no vamos a hacer burla porque alguien no supo una respuesta en la primera vez. Al contrario, animamos a que lo hagan diferente y que lo sigan intentando para realizarlo. Otra cosa también es que la manera de calificar es completamente distinta. Nosotros no evaluamos conforme a memorización, nada más. Evaluamos conforme a aplicación en el contexto real. Claro, en la vida real, ¿no? Exacto. Como tú y como yo vivimos aquí, estamos realizando esta pequeña charla, pero tú estamos haciendo, si lo viéramos en un salón de clases, una entrevista. Claro, a ver, por ejemplo. Las preguntas y esto, entonces eso es lo que tratamos de hacer, que los chicos vivan eso. Y que se sepa para qué son cada cosa. Yo, por ejemplo, a la edad que tengo todavía no sé para qué es la raíz cuadrada. Por eso nunca la aprendí a hacer. Entonces, si me hubieran explicado la raíz cuadrada te va a servir, si quieres ser, digo, no sé, arquitecto, y vas a construir, pues bueno, a lo mejor me hubiera interesado. Pero el día de hoy sigo sin saber para qué es la raíz cuadrada. Gustavo, hay un ejemplo de un alumno que queremos mucho, que llegó con ciertas capacidades diferentes, el niño era difícil de asociar y todo, se conectaba poco en su escuela anterior o iba poco a clases por su problema emocional, neuronal que tenía el chico. Y enseñarle matemáticas a través de porciones y a través de recetas. Y que el niño estaba feliz porque aprendió cuánto era un cuarto, cuánto era un medio, cuánto era preparando un espagueti. Y para qué no sirve, ¿no? Y riéndose porque se estaba riendo en el video porque decía, ay, ya me equivoqué, ja, 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 vuelve a empezar mamá, vuelve a empezar. Y ver eso en los chicos, entender que en la medida del error, lejos de ser señalado o eres un tonto o un X, es decir, oye, bien, te equivocaste, perfecto, ya sabemos qué no tenemos que hacer. Vamos a buscar ahora, nos quedan dos, nos queda B y nos queda C, cual crees que sea. Y posiblemente diga, ve, estamos mal, bueno, ya llegamos a la C. Pero, pero sabes, en la medida que los chicos entiendan que la vida es un proceso, que la vida es prueba y error, prueba y error, y en la medida que, vamos, si te aciertas te vamos a aplaudir, pero si te equivocas, igual te vamos a aplaudir y te vamos a motivar a que te levantes y sigas adelante. Creo que eso es parte del gran diferenciador del colegio, entre muchas otras cosas. Prueba y error, hasta que sea prueba y acierto, ¿no? Es correcto. Y después buscar tener más aciertos en la vida. Es correcto, obviamente vas a ir perfeccionando y vas a ser más aseptivo. Entonces entiendo que no es aburrido, Alex. Exacto, todo lo aprenden por medio de juegos. Todas las clases están gamificadas 100%. Entonces el niño entra a su clase de matemáticas y primero comenzaron haciendo dibujitos, ¿no? De una parcela o de tipo Roblox o de tipo Minecraft. Entendieron lo que era área, lo que era el perímetro, lo que era esto. Y después van a la aplicación que es entrar al juego, entrar a Minecraft Education, que son las licencias que tenemos. Y están jugando, construyendo con su maestro en clase de historia, también construyen dentro de Minecraft, construyen los mundos de los cuales están estudiando cada periodo. Entonces matemáticas en secundaria están haciendo videojuegos, programación de videojuegos con todas las fórmulas. Entonces verlos, que están comprendiendo para qué sirve eso y que te explican de una manera tan sencilla. Esto yo lo aplico aquí y esta instrucción es por este tipo de ecuación. Entonces la X de la Y y lo comprenden porque están jugando y lo están experimentando. Oye, yo estoy diciendo que qué coraje, porque en mi época no había nada de esto. O sea, hubiera sido mucho muy divertido. Y es más, incluso mis hijos me hubieran encantado que hubieran tomado estas clases. Pero bueno, ya uno está en la universidad y la otra va finalizando la preparatoria. Bueno, hay un programa que es el Liderazgo Visión 2030, ¿correcto, Dani? Es correcto. Explícame de qué se trata. Mira, la educación, no solamente en México, sino en Latinoamérica, ha tendido a educar a los niños en el hoy y en el ahora. Sin entender que el niño que yo ingreso hoy a primero, él se va a estar graduando o va a estar saliendo a un mercado laboral, a un mundo real en el 2030 para arriba, ¿me lo explico? Entonces, sería absurdo estar explicando al niño la metodología de la hora cuando el niño tuvo que prepararlo hacia adelante. Es por ello que nosotros... En un futuro, claro. En México y el mundo del mañana. Exacto, global. Hoy para nosotros resulta incluso como que sorprendente el ver que un niño, un teléfono celular, es una extensión de ellos, en ese sentido. Nos cuesta trabajo aceptarlo porque venimos de otra generación. Venimos de una generación más análoga. Eso lo hemos tratado de llevar a la educación en ese sentido. A ver, vamos a prepararte al mercado que viene adelante. Tú probablemente eres de los que van a viajar a Marte, viejo. Entonces, te tengo que preparar en todos los sentidos para ellos. Llevan, por lo tanto, este programa de liderazgo. Tenemos proyectos y estamos afiliados con NASA, donde NASA les da ciertos talleres a los chicos de ciencia espacial. No solamente de qué rollo en el espacio, sino cómo resolvemos problemas en la Tierra. Sequía, alimentación y todo con información, obviamente, de ciencia espacial. Se oye maravilloso. Es impresionante. Yo te veo cuando vi el taller. Yo me senté y... Mira, vienen los de NASA. Y vamos a sacar un ojito, vamos a hacer origami. Te juro que los primeros 10 segundos dije, me tomaron el pelo. Cuando me empezaron a explicar que los satélites que se van abriendo y tas, 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 ahí en el espacio. ¿La base es el origami? Yo dije, ok, callo mi boca y pongo atención. Y me atraparon. Y de ahí empezó todo este... Amigo, es como Karate Kid. Pulir, pulir, encerar, pulir, encerar. Y finalmente era el principio de las artes marciales, la filosofía de... Entonces, imagínate, los chicos que están teniendo ciencia espacial, tienen un proyecto de Naciones Unidas. También tenemos un aval de UNICEF, donde los chicos asumen el rol de una delegación y con todo el protocolo que lleva una asamblea de Naciones Unidas, debatir sobre el hambre, sobre la pandemia, sobre el juego, el derecho que tienen a jugar, sobre la educación. Y de verdad, yo me quedo asombrado ver a niños de 7, 8 años con una madurez que tú dices, híjole, lástima que no tienes la edad para que te bote, hermano, porque estás grueso. Ese tipo de proyectos nos ayuda a los chicos, no solamente a que adquieran el conocimiento, eso es padrísimo, que lo tengas. El cómo lo comuniques. Claro. El cómo lo plasmes, el cómo lo vivas día a día. Eso, y obviamente aunado a todas las herramientas que tenemos, como realidad aumentada, como este... A eso quiero ir. Se oye padrísimo y complejo. ¿No tengo que tener la máxima computadora del mundo, la que acaba de salir en este momento, o es accesible para todos? Es accesible. La bondad que tenemos ahora con la tecnología es que si tú tienes un smartphone, si tienes una tablet, si tienes una computadora, puedes estar utilizando todo esto, ¿sí? Y son herramientas que tenemos muchas veces en casa y que todos utilizamos día a día, solamente hay que enfocar. O subutilizamos, subutilizamos, ¿no? Sí, exacto. Y solamente hay que enfocar la atención de esas herramientas. Pero en realidad las herramientas son tan sencillas como tu smartphone, tu tablet o tu computador. Ahora, Dani, algo coyuntural para cualquier educación se llaman los profesores. ¿Qué onda con los profesores de ustedes? Mira, eso es algo que para nosotros es fundamental, Gustavo. Y te agradezco que lo preguntes. Buscamos primeramente, obviamente, el perfil profesional. ¿Me explico? Que sea acorde a la asignatura en el cual él va a dictar. Me queda claro. O sea, obviamente, un perfil docente y pedagógico. Partamos de ahí. Pero no basta. Por lo menos para este sistema de herramientas no basta. Hoy necesitas ser un gran comunicador como tú comprenderás. O sea, todos podemos tener la misma noticia. No todos tenemos la habilidad, la gracia y la habilidad de comunicarlo. Y que te capture. ¿Sí me explico? Tú estás dando una noticia y yo la puedo leer y digo, ¡qué padre! La da Gustavo Adolfo y me clavo. Eso es lo mismo con la educación. Si el maestro no tiene esa habilidad de comunicar, esa habilidad de llevar al niño, de hacerlo divertido, que sea literalmente histriónico, me atrevo a decirlo, sin caer en lo ridículo, me explico, pero si es lo histriónico que pueda lo mismo aplaudir, parar, hacer un baile de tal con los chicos, los tienes en constante movimiento. Porque es algo que es impresionante. Los niños no están estáticos detrás del monitor. ¿Por qué? Porque delante tienen a un gran maestro. Como es la cabeza, se comporta el cuerpo. Entonces, si tenemos un maestro con una capacidad de comunicar divertido y que hace una clase interesante con este tipo de herramientas, no tenemos falla. Entonces, tenemos maestros de todos lados del mundo, no solo de mexicanos, tenemos muchos colombianos, españoles, americanos, que cumplan con el perfil, porque no se trata del rollo de la nacionalidad. La verdad, me encantó. Qué envidia que mis hijos no pudieran tomar Stimulus Education, y más envidia que no la pude tomar yo. Y ya los quiero. Alex, gracias, Dani, gracias. Gracias a ti, Gustavo. Hasta siempre. Hasta siempre. Educación de primer nivel, educación de punta, al alcance de todos para nuestros hijos. Para COVID First, yo soy Gustavo Adolfo, un fan. Gracias a ti, Gustavo Adolfo.